Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Este es para los especiales de 82 suscriptores. Y si ven algo diferente aquí es por mi nuevo celular, que si es nuevo, lo acuerdan, es por mi cumpleañosito, si lo se. En este especial de 82 subs, hoy les enseñare como jugar el original juego de FNAD DEMO. O sea, el original así para que lo jueguen en cualquier lugar, en otro lugar, o algo así. Bueno, la primera es que tenían que descargar FNAD DEMO, que es el juego de la PC que es el GAMI JOLT. Solo descarguen la demo porque la versión completa ya es un poco lenta y no se puede ganar. Bueno, luego tenen descargado FNAD DEMO. Tenen que descargar un EXTRAGIR que en la descripción se les descarguen para que la descarguen. Pero este EXTRAGIR viene ya SIN OPS, o sea, se la descargan en el archivo, luego la instalan y ya, se abre solo SIN OPS. Bueno, un ratito. Y como verán chicos, este es el EXTRAGIR que funciona SIN OPS. Lo que tenían que hacer es darle SMAGICONTUR. Tenían que darle SMAGICONTUR. Tenían que darle SMAGICONTUR para crear, pero yo ya la creé. Y luego en la descripción les dejare una aplicación llamada GameCore, algo así. Que es para los controles, que lo dejare en la descripción para que la descarguen por MEGA. Vayamos allá. Bueno chicos, luego estar aquí en GameCore, no tendríamos que seleccionar el teclado, pero yo ya lo hice. Y luego vamos a enseñar el teclado, que es teclado GameCore. Que ya está. Y luego le dan S CUSTOM y TEST. En mi caso yo no lo voy a hacer porque yo ya renove todo. Tenían que, le iba a salir más como controles con L, A, B y eso. Les recomiendo que eso lo dejen estos, estos tres. Luego seleccionan la A y luego le van, que lo van a convertir en Enter. Y en la B lo van a convertir al teclado que es para la linterna en la oficina y eso. Y eso ya lo dejan así de la fechita. Este es para elegir los personajes o los extras y subir el número. Bueno chicos, luego de estar aquí en Archibald, van a buscar el juego llamado Fines of Sonic Mania, la demo. Ustedes la copian. En mi caso no lo voy a hacer porque yo ya lo hice. Y luego tendrán que crear, lo van a copiar. Lo van a copiar aquí en esta carpeta de Exagir, que lo primero hay que hacer es darle tres puntitos y le dan crear carpeta. En mi caso no lo voy a hacer porque yo ya la creé. Lo tendrán que darle el nombre Exagir, así va a funcionar. Luego copiar el juego en la carpeta de Exagir y ya está. Bueno chicos, luego de estar aquí en Exagir le damos Round Explorer. Se carga. Le denme unos segunditos mis amigos. Se está cargando. Este por cierto es un poquito lento, pero funciona bien. Y como ven, funciona. Y como ven, ahí está el juego. Lo seleccionamos. Y listo, miren. Ahora tendrán que seleccionar este teclado que es de los controles. Le damos. Unos segunditos mis amigos. Bueno chicos, ya pudieron resolver el problema. Ahora le damos el botón A que es Enter. Y... Y listo. Miren, ven. Funciona re bien. Le dan de vuelta Enter. A ver. Funciona. Un poco. Le bajamos un poco el volumen. Está un poco fuerte además. Ahora podemos seleccionar cualquier personaje y eso. Le subimos un poco de nivel. Algo así. Y... Y... Y luego ya pueden disfrutar ya su juego y eso. Y... Y eso es todo el tutorial de aquí. Y ahora les dejo aquí con un pequeño gameplay que les... Si funciona. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!